Una comunidad, una legión de príncipes mentirosos Gritando para usted, música para ver Fotos originales del mundo del revés Anímese a mirar otra versión real de la fantasía Pase usted a la comunidad Caníbales habitantes de Haititán Amándose bajo cielos de serofán Hoy, payaso del montón Y dioses en el mismo vagón Hoy, trepados al peor La reina enamorada al peor Caníbales habitantes de Haititán Amándose bajo cielos de serofán Los síclopes del futuro matándose Por coronas y banderas Busquese en esta canción Hay bien Dios de nuevo Hay que volver a ver los caseros Y hay que volver a trazar Otra vez los caminos En algún lugar de Montevideo Un micro atraviesa una noche de carnaval Noches escondidas Noches escondidas Que nos quedan por ahí Yo no quisiera que el viaje nunca termine Sueño por perder Cuento por creer Vida por nacer Mientras tanto Un chico negra Un chico negra Un chico negra Un chico negra